Siento una maldita confusión Que conmigo va a acabar quizás Hoy me está matando un amor Imposible pa' decir verdad Como se lo explicó al corazón Que no puedo ya mirarte más Que yo me muera por tu amor Yo sé que te tengo que olvidar Tengo una promesa de amistad La que siempre tengo que cumplir No puedo pretender tu querer Si yo sé que él te quiere a ti Porque él es mi amigo Y tú eres su novia Porque no pude yo fijarme en cualquier otra Se condena Fueron tus besos Que me revuelta en la conciencia todo el tiempo No sé qué me está pasando a mí Nada que la dejo de pensar Yo sé que esto tiene que morir Porque está primero la amistad Con este secreto moriré Confesarlo no sería capaz Y aunque me delate una mirada Y aunque me delate una mirada Y aunque me delate una mirada Yo sé que te tengo que olvidar Tengo una promesa de amistad Las estrellas que quedaron escritos en silencio Y aunque me delate una mirada Te quiero, te quiero, te quiero Y mi pobre corazón Que se pegue a llamarla Te quiero, te quiero, pero no puedo Todo este secreto Que me mata Te quiero, te quiero Ese daño Y segundo a segundo me roba la calma Te quiero, te quiero, pero no puedo Pero no, no romperé la promesa Te quiero, te quiero Yo no te puedo querer Porque eres mi amigo Tengo con culta rosa Que se le agarra Y me delata rombas Que no les fallaré No les fallaré Porque eres mi amigo Mi amigo Yo no debí Digarme a ti Que me sucedió Debo frenar a veces hacia locas Porque eres mi amigo Y tú eres su novia ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!